Mi alma bonita, cierra los ojos por un instante y enfoca tu mente en una sola cosa. Tienes la magnífica oportunidad de definir el rumbo de tu día, deja a un lado el ajetreo, las prisas, las preocupaciones por llegar tarde o cómo resolverás tus tareas pendientes. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, simplemente detente y contempla este nuevo amanecer que te ofrece la posibilidad de diseñar no sólo el transcurso de hoy, sino el de toda tu vida y en este preciso momento tienes el poder de hacerlo. Puedes elegir cómo vivir hoy, cómo moldear tu mañana, cómo visualizas tu vida en seis meses, un año o incluso cinco años más adelante. Mi alma bonita, tú decides lo que verdaderamente importa, lo que realmente te mueve. Tú decides la dirección que toman tus pasos. Por ello, levántate y reconoce que hoy es una oportunidad fresca, un nuevo inicio, un punto de partida renovado, un momento único para seleccionar y decidir. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo deseo sentirme hoy? ¿Qué actividades me apetecen realizar? ¿De qué manera puedo crecer? Aquí estás, aprovecha todo lo que tienes a tu alcance. Hoy te mueves con la determinación de un tsunami, arrasando con excelencia y alegría, encaminándote hacia el éxito. Hoy tienes claridad en tus acciones porque has llegado hasta aquí, lo cual es un logro significativo. Y ahora, más que nunca, posees todas las habilidades necesarias para enfrentar cualquier desafío. Cada día trae consigo nuevas pruebas y tú las superas con creces. Si has llegado hasta aquí, es evidencia de tu capacidad para seguir adelante. Hijo mío, confía en ti mismo, confía en que las cosas mejorarán, que tienes la capacidad de lidiar con lo que sea necesario, de solucionarlo. Después de todo, has sobrevivido hasta este momento. Ahora, más que nunca, comprendes tu propio poder y sabes que seguirás evolucionando con el tiempo. Hoy, elige ser amable contigo mismo y con los demás. Sonríe, agradece por el aire fresco que respiras al asomarte por la ventana, por la luz que ilumina tu día. Toma el control de tu mundo tomando el control de ti mismo. Mi alma bonita, sé consciente de todo lo que te rodea, de todas las oportunidades que tienes a tu alcance. Recuerda que los sueños no son solo fantasías, requieren de acción, de planificación, de aprendizaje, de experimentación. No los dejes en el olvido. Lucha por ellos. Persiste. Enciende de nuevo la llama de la ilusión. Cree en ti, en tus habilidades, en tus valores, en tu capacidad para contribuir al mundo. Comienza a pensar en ti de una manera nueva y repite en tu interior. Me siento conectado con el mundo. Este es un gran día. Este día está lleno de posibilidades. Hoy tengo una actitud receptiva y me abro a la vida. Me aventuro fuera de mi zona de confort. Asumo la responsabilidad de mi propio éxito y no me dejo dominar por pensamientos repetitivos. Hoy me lleno de valentía. Hoy me comprometo a aprender nuevas habilidades. Hoy dejo atrás la pereza y me lleno de energía. Estoy aquí para marcar la diferencia. Soy suficiente y confío en mí mismo. Vivo con intención, decidido a aprovechar cada momento y disfrutarlo. Me acepto y me valoro. Mantengo mi mente y mi cuerpo en forma. Elijo pensar en positivo y esos pensamientos me llevan a actuar correctamente. Recibo amor y lo doy. Me abro al mundo sin miedo. Comienzo aquí y ahora una vida saludable con hábitos que me benefician. Hoy me siento bien. Tengo una corazonada positiva. Siento que la vida me sonríe nuevamente. Hoy vuelvo a intentarlo. No me rindo. Yo dirijo mi vida y decido vivirla con enfoque. Soy una fuente de inspiración. Respiro. Me siento bien aquí. Por favor, no permitas que un obstáculo, una ruptura, una pérdida o un momento difícil te haga conformarte. Todos enfrentamos situaciones difíciles. La vida a veces parece carente de sentido. Pero lo importante es atravesar esos momentos de dolor y renacer. Eso es lo que te hace fuerte. Si estás abajo, vuelve a levantarte. Y si ves a alguien caído, ayúdalo a levantarse. Hoy, piensa en grande y gana. El mejor momento de tu vida está justo frente a ti. Mi alma bonita, te deseo que estas afirmaciones sanadoras del Arcángel Rafael transformen tu día en un éxito total. Lo mereces. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.